Hola a todos. Imaginen una noche mágica en Medellín, llena de luces brillantes, jóvenes talentosos desfilando por una alfombra roja y una energía que electriza al aire. No, no es Hollywood, es algo mucho más especial. Bienvenidos a Los Yogis, donde los sueños se hacen realidad y las vidas cambian para siempre. Los Yogis comenzó como una visión del profe Juan Carlos Blandón Vargas en el Instituto Educativo Manuel J. Betancourt. Con la ayuda de más de 20 jóvenes apasionados, antiguos estudiantes, amigos, colegas y aliados, construimos algo extraordinario. ¿Cuál era la meta? La meta era transformar la educación y la cultura de nuestra comunidad a través del cine, el inglés, la música y el emprendimiento, permitiendo que nuestros estudiantes llegaran a formarse de forma integral y pudieran explotar todo su potencial y talento. Hace más de una década comenzamos como un pequeño grupo con grandes sueños. Hoy somos una fuerza imparable que organiza festivales y eventos donde todos fortalecemos fortalecemos la creatividad, el emprendimiento y por supuesto el desarrollo social. Y lo hacemos porque creemos en el potencial de cada joven y en la magia que sucede cuando se brinda una oportunidad. El primer evento que tenemos es el Espering Yogis B. Este evento es una prueba de valor y determinación. Imagínate, jóvenes enfrentando el desafío del deletreo en inglés, con nervios, claro, entusiasmo, mucho. Y venimos haciéndolo desde el 2018. Hemos otorgado más de 171 becas completas en inglés. Estas becas no solo son trofeos, son llaves que abren puertas a nuevas oportunidades. Los participantes no solo mejoran sus habilidades lingüísticas, sino que también ganan confianza y descubren su propio potencial. Luego tenemos el INDEVOZ, nuestro vibrante festival de música y arte. Desde el 2013, más de 475 jóvenes han subido al escenario para mostrar su talento, encanto, baile, instrumentos, como solistas, como bandas, etc. Es un espectáculo maravilloso. Y adicional, es una celebración del arte y la creatividad. Entregamos becas en técnica vocal, instrumentos, entre otros premios, que por supuesto son trampolines que impulsan a nuestros artistas hacia un futuro brillante. La emoción de recibir un reconocimiento en la adolescencia, ¡guau! Es increíble. Es un momento que cambia vidas, que enciende pasiones, que muestra que los sueños pueden hacerse realidad. Pero el verdadero espectáculo es los premios yoguis. Nuestra noche de gala, que premia los mejores talentos en cine, inglés, música y emprendimiento. Desde su inicio, hemos tenido más de 899 participantes, todos compitiendo por la prestigiosa Estatuilla Yoguis, el máximo reconocimiento para estudiantes de bachillerato. En esta gala, reconocemos no solo a los ganadores de las categorías principales, sino a aquellos que destacan en audiovisuales, cortometrajes, documentales y más. Los premios que incluyen son Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Guionista, entre muchas otras nominaciones. Esta noche es mágica. No solo se celebra el talento, sino que también inspira a toda nuestra comunidad ver a estos jóvenes recibir su Estatuilla y con lágrimas de alegría y orgullo sus ojos nos brindan un recordatorio del poder de la perseverancia, del trabajo en equipo y del luchar por nuestros sueños. Permítanme contarles que los yoguis no solo cambian las vidas de nuestros estudiantes participantes, sino también de las personas que hacemos parte del colectivo. Quiero contarles la historia de Juan Diego Escudero. Juan Diego comenzó su viaje en los yoguis ganando el premio al Mejor Documental en 2012, 2013, 2014 y por si fuera poco, en 2015. Siendo un estudiante muy destacado y gracias a este reconocimiento y las oportunidades que los yoguis le brindaron, Diego pudo desarrollar su pasión por la fotografía y hoy sigue apoyando a nuestra comunidad con su experiencia. Su historia es un testimonio del poder transformador de los yoguis, mostrando cómo una oportunidad puede cambiar una vida y cómo con dedicación y apoyo los sueños pueden convertirse en realidad. Los yoguis no solo transforman a los jóvenes, tampoco solo a los cooperantes, sino que también impacta a toda una comunidad. Cada evento, cada beca, cada estatuilla es un paso hacia un futuro mejor. Más de 899 estudiantes han sido inspirados, más de 171 becas han sido otorgadas y cientos de jóvenes han encontrado su voz y su pasión. Así que, quieres ser parte de esta historia, únete a nosotros, ya sea participando, apoyando o simplemente compartiendo nuestra visión. Cada acción, por supuesto que cuenta. Los yoguis es más que un evento, es una comunidad. Por supuesto, somos una familia que cree en el poder de los sueños, en el potencial de cada joven y en cómo grandes mentes y grandes corazones pueden hacer grandes cosas juntos. Gracias. Hay otras entidades que se dedican a la parte del deporte y otras cosas, pero nosotros apostamos no al cine, sino al cine. Cine, inglés, música y emprendimiento. Muchas gracias por estar acá y les doy toda la suerte a los participantes. Gracias.